El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, detalló que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, cuenta con 8 órdenes de aprehensión, y se le relaciona con delitos de secuestro, extorsión, tráfico de armas, y drogas, entre otros. En este sentido, explicó que fue desde hace alrededor de 4 meses, que se logró la ubicación de varias casas de seguridad utilizadas, por personas cercanas a La Tuta, y el pasado 6 de febrero, día del cumpleaños del líder criminal, células de campo lograron observar varias personas identificadas en la investigación, portando pasteles, y refrescos. Asimismo, al notar varios movimientos realizados por las personas, que lo cuidaban ocurridos esta madrugada, llevaron a que se ejecutara el operativo, en una vivienda de la tenencia Morelos, perteneciente al municipio de Morelia. En ese momento se alertó al Gómez, quienes detuvieron a La Tuta, cuando salía del domicilio portando gorra, y bufanda para disimular su identidad, dijo. El funcionario federal señaló además que La Tuta, es el responsable de los ataques simultáneos ocurridos en 2010, a las instalaciones de la policía federal, así como del asesinato de varios elementos de la corporación. Durante el mensajes a los medios de comunicación, el titular de la CNS, dio a conocer que fue a las 4.22 horas cuando se informó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la captura de Servando Gómez Martínez. Tras su detención de Servando Gómez, La Tuta, rindió su declaración preliminar ante el Ministerio Público de la Federación. Después de la conferencia de prensa, el delincuente fue trasladado en helicóptero, al Penal Federal del Altiplano. Notimex. Las noticias al momento.